Bueno señores y señoritas, el partido de hoy Guayaquil City vs Barcelona, Barcelona vs Guayaquil City Comienzo hablando del primer tiempo, los primeros 5 minutos, control total de Barcelona Mucho juego en medio campo, con ataques de los costados, pero nada fino aún Para el minuto 6, una jugada en asociación entre López y Kitu De eso, y vamos a ver mucho en este primer tiempo Toma mía, tuya, después taco de Garcés Ya se ve mejor calidad de jugadas en este Barcelona Para el minuto 11, un fallo de entrega de Riveros, nada que preocuparse Adelantando los minutos, al 15 en adelante, el City empezaba a sentarse Peligro en el pie de Marcos Caicedo, poco preciso La defensa amarilla estaba muy adelantada, algo positivo para atacar rápidamente Hasta ahora, buen juego de hoyos, Díaz, López, apoyando de atrás Pineda y Castillo Así se iban los primeros 30 minutos y empezarían las faltas Martínez, Piñatares en contra de Manu Valda El creador más peligroso del City Mientras que Barcelona intentaba vía remate López, el que más se atrevía Ema Martínez sin mucha claridez, lo más bajo del primer tiempo conjuntamente con Garcés Y así se iban los primeros 45 minutos Si no viste el primer tiempo, no te perdiste de nada Aburrido para mí, no hubo nada claro Algunos picos de intensidad en ataque, nada que valga la pena Para el segundo tiempo, habrían cambios Mastriani, Adonis, Cortés, entre otros Serían algunos de los que ayudarían a Barcelona en el segundo tiempo De entrada, Adonis se atrevió a darse un autopase y remató Para el 49, un pase de Rabona del loco Cortés Lo menciono para que recordemos la calidad que posee Y que se puede explotar mucho en este 2021 Y si, otra vez de parte de Cortés Un pase filtrado posteriormente para Adonis Un jugador que tiene una visión de campo total Cortés, además de la calidad Todo lo que te menciono es antes de ver el gol de loco A los 54, ganando un rechazo, rematando cruzado y gol Hasta ahora uno de los mejores Pide ser titular Para los 64, penal, jugada en contribución con Cortés Pase a Leonel Quiñones y la falta al mismo Que al final lo cobraría Mastriani Lo cancelaron dos veces por pausa en corrida de Mastriani Que me parecía que tal vez en la primera ocasión Si hubo una pausa más, no en la segunda Si ustedes ven la Premier, ven algún equipo O algún pateador con calidad del fútbol europeo Hace esto pero no le cobra nada Yo creo que hay un poco de error en el arbitraje ecuatoriano Y creo que el arbitraje ecuatoriano Dejando fuera a un lado lo que es ser hincha de Barcelona Creo que el arbitraje ecuatoriano tiende a ser muy autoritario Muy autoritario y cree que no hay nadie más en la cancha Sería un poco irónico pero decir que no es la autoridad Pero se cree que es la última palabra Yo creo que deben corregir estos errores De parte de la federación Para que posteriormente no hayan estos inconvenientes Pero si Mastriani piensa hacer lo mismo en un partido oficial Que se retracte mejor Que lo patee normal El juego posteriormente decaería El City tendría mayor posesión Y Barcelona defendería muy ordenado Para el minuto 80 cambios Entraría la máquina Quiñones, Montaño La máquina que salió Y me parece que no estamos teniendo en cuenta eso De cómo se maneja el aspecto emocional Dentro del jugador Dentro de la cancha del jugador Y es lo que quizás no vemos Y pedimos a la máquina Pero imagínense reaccionar de esa manera En un amistoso Entraría en un ida y vuelta el partido No tan claro Aburrido Me pareció mejor el primer tiempo Algunos jugadores del segundo Y así poco a poco Se va armando el equipo que sería el titular Ya Gabriel Cortés Como lo mencioné Debe ser uno de los que salten A cancha en los próximos partidos Bustos tendrá que definir bien la gente Hoy los delanteros no fueron finos Ninguno de los dos aparecieron Quizás uno más que el otro En este caso Mastriani Quiso elaborar la individual Pero tampoco le salió Garcés no nada No vi nada Un remate Remate débil Pero no vi nada En cuanto a la delantera Faltó un poco Emanuel Martínez Jonathan Perlaza Tampoco lo vi Mejor participativo Mucho con Cortés En colaboración Carcelén Muy bien Entre la izquierda Leonel Quiñones Otro jugador Que pinta Para ser titular Bueno Estos son Ha sido el resumen Del día de hoy Del partido Y también lo que pienso De este Barcelona Tiene dos equipos Realmente tiene dos equipos Y va a pelear muy bien Lo que será La Liga Pro 2021 Como viste el cuadro canario Que piensas De estos Nuevos refuerzos Y como Pueden Apuntar Para la temporada 2021 Y posicionar A Barcelona Entre los primeros lugares Déjalo En los comentarios Recuerda que Si te ha gustado este video No te olvides de suscribirte Activar la campanita Y nada Seguirme en mis redes sociales Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye